¡Famuleros! Esta es la jornada 19 y el gol de la semana es para Toño Rodríguez, que le aclava de portería a portería. De verdad, impresionante. Gol así. ¡Gol! ¡Gol! Mi chive hermano, ¿qué te pareciste? ¡Golas! Histórico, mi Toñito. Ya tiene más goles que Oribe Peralta. La atajada de la jornada es para Camilo Vargas de Los Zorros, que voló y pudo sacar un remate que hasta acá olía gol. El fail de la jornada es para Gil Alcalá de Los Gallos, que a pesar de atajar el balón, se arrepiente y regala el gol. ¡No vas a enseñar trucos al hombre que inventó el juego! Cuidado con esta. Vienes el cruzuzco. ¡Vos, el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Monarca! Hey, amiguita, empieza la liguilla, así que no olvides suscribirte a este canal. Díselos, R4. No, mamá, ¿ya te suscribiste? Rompe quinielas, nadie, nadie daba un beso por los camateros y terminaron goleando a un rayo que está en liguilla y todo, pero con ese nivel... ¡Qué ocupense, muchachos! ¡Qué pego, qué pego! ¡Misterio aquí en nuestra transmisión, muchachos! Ahora practicamos porque viene el primero, el primero, el primero gol! ¡Gol! Se bota, viene el nueve, el canadiense va a sacar el centro! ¡Gol! Los tenis son Richard Texte. ¡Oh, bolazo! ¡Gol! El can norteño se queda sin fiesta grande, de la fiera festeja y ya tiene mejor asiento de cara a la liguilla. ¡Adoro los finales felices! ... con Fernando Navarro, le puede meter velocidad para Sosa. ¡Aquí está Sosa! ¡Qué golazo! ¡Gol! Aquí viene Ramos. ¡Gol! Gran cobrador, aquí está Zambeso con el tiro. ¡Gol! ¡Gol! El gallo no tuvo piedad contra Monarcas para apuntarse a la fiesta grande y ya está el liguilla. ¿Cómo viste, muchacho? ¡Gol! Todo con esta. Viene ese Cruzuzco. ¡Vos, el remate! ¡Gol! 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 Enrique Triverio, se mete Loba. Aquí viene Ake Loba. Primer balón que toca. ¡Ake Loba! Primer balón que toca. ¡Ake Loba! ¡Gol! 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 Cualquier pelotita o roce puede acaer. ¡Ay, no del baño! Mira, qué buen balón filtró. ¡El servicio! ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡El servicio! ¡El remate! ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Querétaro! El Azul cerró este torneo con una buena victoria ante los colchoneros potosinos. Hasta la vista, baby. Nos vemos el próximo año. Bye. Oye, yo creo que el próximo año sí es el bueno, ¿no? Yo también creo. Mitch, es el bueno. Venga. Díselo, Ceci. ¡No mames! ¿Te la creíste? A veremos si lo utilizamos. Allá viene el servicio de Elías Hernández. ¡El remate de cabeza! ¡Gol! ¡Gol! Perdiendo la pelota y después de la recuperación latina atrás otra vez el equipo potosino. Le va a pegar Castro desde ahí. ¡Saca el disparo! ¡Golazo! ¡Gol! Sector de la izquierda. Afina la zurda. Mete el servicio. Parece bueno. ¡Gol! 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 A vemos liguilla muchachos dijo el turco. Mohamed y los rayados agarran el último puesto de la liguilla matando las ilusiones de tu sosfumas y chivas. ¿Sabes cuál es la diferencia de su equipo y el mío? ¿Cuál? Que aunque perdamos, nos vamos llenos de orgullo. ¡Ruido! Viene, 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 viene Gallardo, viene Gallardo. Ahí la tiene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Errañados! FUNESBOL y la prenda. Para aprovechar el tamaño de sus compañeros. Buen centro, por cierto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Errañados! Se los acabaron. Los Tuzos se despiden de este torneo con una victoria ante unos Pumas que no metieron ni las garras y los tres puntos. Y ya taqué, pero... Ok, pero no me hables de chistes. No me hables de chistes. No me hables de chistes. ¿Ok? ...más intensidad, aunque me parece que han tenido las mejores opciones. ¡Uy! ¡Qué error! Cuidado con esta. ¡Atrás el tiro! ¡Gol! 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 Amagaba con el disparo. La levanta. Se viene Rubén Zambuesa. ¡El servicio! ¡El rebate! ¡Gol! Con todo y el golazo de Toño Rodríguez, las chivas no logran avanzar a liguilla. Un torneo más que se va de sus manos. Yo pensé que había aparecido una flor rosa así blanca en mi cuarto, no apareció nada. No, pues no apareció nada chiquito y siguele rezando porque en el próximo torneo, si no, tampoco va a aparecer. Con toda velocidad, paga Noni, balón al espacio para el Puma, un 2-3 por el Puma y todos sus amigos, sigue Puma, sigue Puma, le va a pegar el Puma! ¿Qué decías? ¡Gol! ¿Verdad? Dieter Villalpando dentro del área, esta es buena Dieter, el centro. Pulido, medio vuelta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah, mira! Alexis Vega con el cobro. A ver en esta el disparo. ¡Gol! 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 Íñiguez con el recentro, allá va jurado, la pelota que tiene Toño Rodríguez y vendrá rápido de manos. No hay portero. Rodríguez viene rápido con el despeje. La va a meter, va a meter. ¡Atención! ¡Gol! ¡Ay, mis diablos! Se desciende en liguilla con un empate en casa. Al fin que ni queríamos, está en la fiesta grande. Ya nos vamos a ir de vacaciones, los santos se van y no nos importa. Eso es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Aquí, el impulso, el disparo. ¡Gol! Estuvo menos actividad. Va tratando de retomar cuando viene el servicio. ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Afuera, para iniciar, intentar hacer jugada ofensiva al front, a la vela desde el fondo. Esta es buena. Atención, William de Silva. William tiene el segundo. William, William, William. ¡El disparo! ¡Gol! La pelota suelta dentro del área. ¡El rebate y el gol! ¡Gol! Un partido que sirvió de entrenamiento para el Tuca, que ya está pensando en la liguilla. ¿Lograrán el bicampeonato? Véalo en los próximos capítulos. Esta historia continuará. Otra vez para Javier Aquino. Última línea, saca el centro, que es este globo. Lo baja bien Quiñones. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deraú de Nuevo León! Aquí está el trazo. La pelota para Enersal, el arquero. Enersal lo quita. Nada más es cuestión de centrar. A ver quién cierra. Javier Aquino. El arquero regresa. La tiene Guiñac. La tiene Guiñac. ¡Aquino! ¡Gol! ¡Gol! Aquí viene el escano. Se prepara. Van el amague. Segundo amague. Que saca el tiro. Ahora sí. ¡Gol! ¡Gol! Esta jornada descansó el ave. Y nosotros de ellos. Qué guapo. Estos son los comentarios más destacados de la semana. CR4, córrela. El primer comentario, mi querida Ceci, es César Ortiz, que puso primero. Se explayó, ¿eh? Segundo. Te mandamos un beso por ser el primero. Sí, gracias. Siempre se agradece que salen los primeros. Los amamos. Omar Yepes dice, lo mejor del mundo, fútbol y belleza al mismo tiempo. Felicitaciones. Me agradó el canal. Y antes de que digas algo, la belleza seguro lo diste por... Ah, claro, por tu voz, porque de ahí dijo, ay, la belleza de tu voz. Por mi voz sexy. Claro, por supuesto. Muchas gracias. Qué bueno, quédate aquí en Fambolero, que siempre tenemos videos muy, muy buenos. Te mandamos muchas besos. Así es. Mi querida Irene Valles Contreras dice, o querido Irene Valles Contreras, no sé qué seas, ¿por qué su canal aparece en el estadio Acron? Y, ah, no encontré un taco y nos puso unas palomitas. ¿Qué emoji te gustaría que salga ahorita? Que pongan si llegaron a este punto. Ah, un corazón rosa, porque no hay diablos ni nada. Es un corazón rosa. Ok, si no encuentro el corazón rosa, pongan un diablito de Toluca. Y aparecemos porque... Somos muy fregones. Exacto. No hay otra explicación. Felicidades a los campeones de goleo. Mauro Quiroga y Alan Pulido muy bien por esos 12 pepinos que se aventaron en el torneo. Aplausos. Y los partidos de Aliguilla quedan así. Famboleros, fue un placer haber estado con ustedes este domingo y contigo también, CR4. Muchas gracias, les mando muchos besos y un corazón rosa. Si quisiera seguirte en tus redes sociales, solo si quisiera, como... Solo si quisiera, me pueden encontrar como Ceci con Y, Castro MX. Y no olviden suscribirse en el canal y activar la campanita. Adiós. Famboleros, fue un placer haber estado con ustedes. Hasta dos. Hasta dos. Hasta dos cuando estés este domingo. Despídete bien, mira. Vérala, a ver, regrásate.